Esto es una historia que la verdad es que todos los chilenos hemos sido testigos de estos últimos tres meses porque prácticamente 100 días se cumplen desde que se dio con vida la última vez a Kurt Martinson, este jefe, o sea, este guía de turismo que trabajaba en San Pedro de Atacama. Yo tuve la oportunidad y quiero agradecerlo enormemente porque su madre, Ana María García, nos abrió las puertas, nos mostró su habitación, compartió nosotros íntimos de la relación de madre con su hijo desaparecido y nos contó un testimonio sumamente doloroso, pero que ella, como bien dice, nunca pierde la esperanza de encontrarlo. Vamos a ver esta historia y después lo conversamos aquí. ¡Gracias! 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 Ana María, han pasado ya 100 días desde la desaparición de Kurt, desde la última vez que tú pudiste hablar con él. ¿Cómo han sido para ti estos tres meses? Han sido los peores meses de mi vida no saber nada de él. Además, que era un hijo súper cercano que hablábamos todos los días y suelo pensar que le han hecho algo y tantos rumores que uno escucha dan ganas de repente a mí de no levantarme, como que decir, no quiero despertar, estoy en un sueño. ¿Cómo era la relación que ustedes dos tenían? Yo era la que más conocían en la familia de Kurt. Como dicen, era su diario de vida. Me quitaron algo que yo amaba tanto. Es como que hasta escoja en la vida. Nunca va a estar ese hijo amoroso. Ese hijo que me hacía cariño cuando me veía triste. Creo que nadie puede sentir más que una madre, solo una madre, lo que yo siento. Las madres tenemos un instinto natural, el instinto maternal. ¿Qué te dice a ti ese instinto de dónde está Kurt? ¿Qué le pasó a Kurt? A mí me dice que lo mataron, que algo le hicieron, más bien dicho. Bueno, no dice que lo mataron así, pero más bien que algo le hicieron. Y que él ya no está con vida. Pero cuando tú no sabes qué le pasó a tu hijo, cuando escuchas rumores, como uno que yo escuché, le pegaron y lo enterraron vivo. ¿Tú no puedes dormir? A veces pienso que no hay justicia, pero a mí me interesa solo que me devuelvan a Kurt. Eso les pido, que me lo devuelvan. Si hay justicia o no, ya me da igual. Voy a dar cada vez, cada vez que alguien te nombre. Esa rabia como que la tengo guardada. Es solamente hacia esas personas. Es solamente la siento hacia esas personas que mienten. En eso me da rabia, impotencia. Porque sé que tengo una labor mayor, que es encontrarlo. Y hay algo que siempre a mí me enseñaron. Que la esperanza es lo único que nadie te puede quitar. A mí me quitaron a mi hijo. Me pueden quitar todo el dinero que quieran. Me pueden quitar todas mis cosas. Pero la esperanza, nadie me la quita. María María, tú hace poquito tiempo, hace un par de días, escribiste en tu Facebook lo siguiente. Tres meses sin saber de ti, mi niño querido. Algún día volveremos a estar juntos, no sé cuándo. Solo Dios sabe qué día. Te amo, Kurt, y prometo encontrarte. Eres mi Juan Salvador Gaviota. Él era muy libre. Y yo leí a los 13 años Juan Salvador Gaviota. Y con Kurt lo leímos acá. Yo compré el libro. Y se lo pasé y lo leímos antes de irse. Y a él le encantó. Esta era la pieza de Kurt cuando él venía. Bueno, esa es su cama. Siempre fue su cama. Y... No la he querido nunca desarmar. No pierdo la esperanza de repente. Como que si la desalmo, como que... Me da la impresión que no existía Kurt. Esta foto... Que es de su tata, de mi papá. La tenía en... Todas partes. ¿Qué pasa contigo como mamá cuando escuchas, ves, lees, cómo se habla de Kurt en la prensa? De que estaba ligado al narcotráfico, de que consumía droga. ¿Qué pasa contigo como mamá? Una pena enorme. Porque se nota que esa gente no conocía a mi hijo. Y... Que lo enloden tanto. ¿Con qué fin? Eh... Lo tiraron de una cornisa. Se recorrieron 300 kilómetros. Tampoco está. ¿Cómo se guía con este dolor? Lloro a solas. Porque tengo que ser fuerte. Porque estoy segura que cuando Kurt le estaba pasando algo, pensó que yo lo iba a buscar. Quizás me demore mucho para encontrarlo vivo. Tengo unas pesadillas horribles. Diciéndome, Kurt, ayúdame. Ayúdame. Y yo no puedo. Ana María, ¿cómo podrías describir lo que tú en este momento estás sintiéndolo? Yo tengo la esperanza de encontrar a Kurt. De poder enterrarlo y despedirlo. A veces me dicen que soy como media... ¿Cómo no va a pensar que puede estar vivo? ¿Tú no crees que él esté vivo? No. Estoy segura que no. ¿Tu corazón de madre te dice que él murió? Mi corazón de madre me dice que murió. Y los sueños que puede decir... También está loca esta señora. Pero los sueños que tengo... Son de Kurt pidiendo ayuda. Y no está vivo. Tú que lo conoces mejor que nadie. ¿Tú sabes que tu hijo no se suicida? No. Y que no se fue. Porque... Si él hubiese tenido un problema, hubiese estado con depresión... A la primera que llama... Es a mí. Tú recién hablabas de que tienes una misión. ¿Cuál es esa misión? Encontrar a Kurt. Y esa misión me corresponde solo a mí. Vamos a encontrar la verdad. Un testimonio sumamente conmovedor. Que todas las mujeres que somos madres... Sentimos y nos imaginamos... El dolor que no solamente siente Ana María, sino que también toda la familia ahí atrás. Una familia sumamente unida. Que como ella bien lo dice, no van a descansar hasta encontrar el cuerpo de Kurt. Mey, estás súper afectada. Sí, la verdad es que es tremenda la fuerza de Ana María, ¿verdad? Es súper difícil la situación y el no saber qué ha pasado con tu hijo. Pero para hablar de los cabos sueltos que se comentan de esta investigación, ¿verdad? Tenemos acá con nosotros a Francisco Pulgar, perito criminalístico. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, hablar un tema bastante delicado. Yo les voy a pedir, sí, que mi trabajo me demanda ser racional con lo antecedente y no emocional. Por tanto, muchas veces se me puede considerar frío. Pero uno tiene que atenerse a la realidad de los hechos. Yo, lamentablemente, empatizo un poco con la madre. También soy padre y no me gustaría tener un hijo desaparecido. Creo que es una angustia muy grande la que se vive. Pero para trabajar y ser profesional usted tiene que tener una coraza. Justamente. Y hoy en Chile, lamentablemente... Francisco, cuéntanos, porque este es un caso que tiene muchas aristas que cabos sueltos, que no se entienden y finalmente siguen pasando los días y no se llega a absolutamente nada. Cuéntanos, ¿cuál es tu teoría? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Hay un suicidio o lo mataron? A ver, este caso es único. No es comparable con otros casos y no me quiero referir tampoco. Pero existen elementos de forma y fondo que no fueron trabajados metodológicamente desde un inicio. Y ahí le doy toda la razón a la familia de Kurt Martinson. Para que tú entiendas, en la investigación científica del delito y en la criminalística hay tres reglas de oro que son fundamentales. que uno es no llegar con apremios de tiempo a un sitio del suceso. Y después me van a entender. Lo segundo, el mínimo de personas. Y lo tercero, de lo que más se peca en Chile, es llegar con la idea preconcebida. ¿Y cuál fue la idea preconcebida de Kurt Martinson? ¿Cuál fue el pecado de Kurt Martinson? Que muchos tenían un perfil del depresivo. Tenían un perfil del drogadicto. Por tanto, esa información colateralmente pudo haber llegado a las policías. Y que no es real, finalmente. Es que ese es el punto. Pero colateralmente sí se contagian. Entonces, ellos presumen y tienen la idea preconcebida. Oye, este es un drogadicto, va a aparecer luego. No, está con depresión, debe estar escondido en algún lado. Por tanto, las primeras 48 horas son vitales. Por ejemplo, para hacer un trabajo metodológico. Y aquí vamos con esto. Cartografía Forense. ¿Dónde fue el último lugar que estuvo por Martinson? Eso yo te quiero preguntar, porque finalmente uno no es experta y uno dice, el último lugar donde supuestamente él estuvo fue en el hotel donde él trabajaba. ¿Cómo uno se explica que fue el hotel allanado 35 días después de la muerte de Kurt? Porque eso es ilógico. Aquí me está dando la razón. También, otro, que te la vamos a dejar ahí las dos picando. ¿Cómo es posible que el jefe que lo despidió sea el que primero pone la denuncia de posible desaparición? Aquí, nuevamente, volvemos atrás a lo que le expliqué. Metodología. El método científico es uno. Primero, la observación. Por eso que en Chile, y yo siempre lo he criticado públicamente, que no existen protocolos de búsqueda para la gente. Y esto es para Kurt Martinson y para muchas personas más que hoy están desaparecidas. Por tanto, si se hubiese trabajado con el dato principal de que él desaparece, las primeras diligencias policiales eran saber dónde fue el último lugar que se le vio, quiénes fueron las últimas personas con las que estuvo. Y hacer una observación del sitio del suceso, buscar las pertenencias y juntar toda esta información. Pero volvemos a la regla de la criminalística. Idea preconcebida. Y vamos con la contaminación. Ahí tú tienes para el investigador una contaminación que lo hace presumir que él va a aparecer. Pero lamentablemente, terceros, por ejemplo, tomando la hipótesis que haya sido golpeado, que es la que más toma sentido, y enterrado, es la que hoy está pesando mucho más. ¿Por qué? Y lo complejo que tiene este hecho, que quienes conocemos San Pedro de Atacama, yo estuve en noviembre por allá, se produce un estado de desecación con los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan como a modificar. Por tanto, los estados de putrefacción generan el mínimo de olores. Por tanto, a estos perros de búsqueda, le es más difícil encontrarlos. Entonces, no obstante, existen hoy medios, por ejemplo, la misma subsecretaría de prevención del delito que tiene hoy el Ministerio del Interior. Hay un teléfono que lo entregué a la producción para que lo publiquen, que anónimamente cualquier persona que pueda estar relacionada con la desaparición de CUR, puede acudir a este número que es totalmente privado. No van a seguir las pistas ni nada. Absolutamente no. Y ese es el llamado que hago yo. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchas veces la presencia de ir a la policía y decir, oye, en algún minuto se va a filtrar mi número de teléfono. Francisco, aquí vemos que tú trajiste, ¿qué son estos elementos? ¿Se usan para este tipo de situaciones, para las búsquedas? Claro, para el trabajo del sitio del suceso siempre hay maletines que nosotros utilizamos. Para primera, en primera, terminó hacer una observación. Luego, determinar cuáles son las rutas lógicas y aquellas secundarias que pudo haber tenido la persona, los elementos que pudo haber manipulado en el lugar. Y luego aplicar los reactivos para levantar rastro, huella, indicios que al final del trabajo se van a transformar en evidencia. Hoy, si yo lo llevo al caso de Kurt Martinson, es un caso bastante complejo. Porque hay una frase muy célebre del padre de la criminalística, que es Monlocar, que dice, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y acá ya ha pasado mucho tiempo y mucha de la verdad ya no está en el sitio del suceso. Por tanto, la reestructuración de la investigación tiene que ir a estar, y tiene que ir dirigida a sensibilizar a aquellas personas que tienen información de dónde está Kurt Martinson. Que puedan saber algo en el fondo. Y lo que tú dices, otro de los caos sueltos, es que los elementos que él, los personales, todas las cosas personales, celular, billetera, su tarjeta de la cuenta Ruth, aparecieron todos en distintos lugares. O sea, eso es sumamente raro. Bueno, tú tienes ahí un elemento técnico súper importante, que si se hubiese aplicado el método científico en toda la desaparición de Kurt. Pero al parecer el teléfono estaría bloqueado. O sea, que ha sido imposible desbloquearlo para saber quién fue la última llamada. Sí, pero cuando tú ocupas tu teléfono celular, por ejemplo, tú estás en Las Condes, y tú dices, no, voy a llamar a Las Condes y le va a hacer una pitanza a una persona que está en Pudahuel. Si nosotros, o sea, y los equipos especializados, porque este sistema lo maneja la policía, te hace un seguimiento a tu celular, ellos saben de qué antena te conectaste para hacer la comunicación en Pudahuel. Entonces ellos te concentran en una zona determinada. Si la tecnología está, pero el tiempo, el método, y yo en eso le doy toda la razón. Y entiendo a la madre de Kirch que las diligencias se hicieron muy tarde. Y eso es por falta de aplicación del método científico. Y no solamente en el caso de Kurt, sino que en muchas personas. Francisco, por ejemplo, en este caso también, lo que me contaba Ana María, la mamá de Kurt, había un bolso que tenía las pertenencias de Kurt y que tenía un candado. Este candado estaba forzado. Cuando ella se encontró con este bolso, el candado estaba forzado. O sea, alguien había entrado a sus cosas para sacar pertenencias, para sacar de repente evidencia. Y lo otro que llama la atención es de que la habitación donde dormía Kurt nunca fue sellada. Porque cuando una persona desaparece, inmediatamente uno ve que policía la sella para que nadie pueda entrar. Quedó abierta. Bueno, ahí me da la razón que no se siguió el método científico. Porque como lo hemos visto, y llevo a colación lo del último tiempo, el caso Bomba. Que levantaron perfil de ADN de la tarjeta BIC. ¿Por qué no levantar perfil de ADN o tejido epitelial que haya quedado en el candado o en alguna otra prenda? ¿Se pudo haber hecho? Sí, se pudo haber hecho. ¿Existe la tecnología? Sí, existe la tecnología. ¿Se siguió el método? No se siguió el método. ¿Y por qué? Porque uno se pregunta, o lo que se está preguntando Ana María, que finalmente ella también, lo que ella está pidiendo, es una persona que esté exclusivamente en este caso. Pero, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se hacen las cosas como corresponde? Porque en Chile volvemos a la regla de oro de la criminalística. Idea preconcebida. El suicidio. Ya va a aparecer, se suicidó, se debe estar drogando. Entonces, en Chile se peca mucho de eso. Por tanto, oye, ¿qué es lo recomendable? Y, digamos, humildemente lo digo. Ellos han tenido la fortuna de que han tenido todos los medios para buscar a CURT. Situación que no se da en todos los casos. De hecho, en una de las imágenes vi un general de carabinero realizando las planificaciones de búsqueda. O sea, hoy la búsqueda no está dando resultados. Por tanto, hay que hacer una reestructuración de análisis criminalístico de todos los antecedentes que tiene la carpeta investigativa. Empezando de cero por otra unidad de investigación distinta a la que ya está. Pero eso tienen que llevar los investigadores, por ejemplo, del área de nosotros. O especialistas de la CRIM de la Policía de Investigaciones de Chile. La BOCAR de Carabineros de Chile. Que permitan buscar nuevos antecedentes. Porque aquí, si bien la dirección de la investigación la lleva el fiscal, al final no es el fiscal que investiga. El que hace el trabajo de campo es el criminalístico policial. Claro. Ellos son los que hacen eso. Francisco, te queremos dar las gracias por habernos explicado, por haber estado aquí con nosotros. Y yo, a nombre de todo el equipo de la tarde de todos, quiero agradecer enormemente a Ana María. Mandarle un abrazo, mucha fuerza. Y, como ella dice, la esperanza es lo único que a ella no le pueden quitar. Oye, yo quiero dar las gracias por la invitación y mandarle un saludo a la gente del sector Los Álamos. Que las vea ustedes cada tarde, que es un excelente programa. Y son fieles televidentes. Muchísimas gracias, Francisco.